Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Aspiradora con bolsa, ofrece el mejor rendimiento de extracción de polvo para un resultado perfecto en suelos duros gracias a su cabezal de aspiración de dos posiciones. Excelente eficiencia energética, con motor de 450 vatios para un bajo consumo de energía. Sistema de filtración avanzada, para una separación óptima de aire barra polvo. Rendimiento anti-alergias, excelente reemisión de polvo gracias al filtro integrado de alto rendimiento que captura los alérgenos de forma más eficaz y evita la proliferación de bacterias. Filtra el 99,98% del polvo aspirado. Garantía de dos años. Reparabilidad de diez años. Fabricado en Francia. Muy silencioso, nivel de ruido de 69 decibelios A, en posición máxima, lo que permite pasar la aspiradora silenciosamente a cualquier hora y en cualquier lugar. Limpieza óptima, bolsa higiénica más de 4,5 litros y radio de acción de 8,8 metros. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.